Hola gente, yo soy Gabriel Franco y quisiera presentarles este tema que se llama Decirle al Tiempo y espero que les guste Hey vos, no importa quien sos No importa lo que vas a hacer Decirle a tu amiga que todo está bien Decirle a tu amiga que todo va a estar bien Cuando estira tomar Prefiero tomarte a vos Estira ver las cosas contigo Prefiero ver las cosas sin razón Decirle al Tiempo Que pase más lento Que compre remedios para depresión Que nada va a ser igual El silencio es mortal Y aquel mano a mano que no terminó Hey vos, no importa quien sos Importa lo que vas a hacer A veces pienso que la vida no es como es La vida como él no piensa en lo que él tenés Cuando estira tomar Tomarte de la mano Y vos, que me miras sin miedo Que te miro a los ojos siempre a donde voy Decirle al Tiempo Que pase más lento Que compre remedios para depresión Que nada va a ser igual Que el silencio es mortal Y aquel mano a mano que no terminó Que nada va a ser igual Que nada va a ser igual Que el silencio es mortal Y aquel mano a mano que no terminó Y aquel mano a mano que no terminó Decirle al Tiempo Que pase bien lento